Nerva ha acogido este pasado fin de semana la visita de más de una cincuentena de autocaravanas pertenecientes al grupo de autocaravanistas Las Casitas, cuyos integrantes han podido disfrutar de la cultura, gastronomía y entorno que ofrece la localidad minera, con una valoración más que positiva por parte de organizadores y participantes. Pues esta mudanza, porque le llaman mudanza, pues nos mudamos de localidades, surgió ya el año pasado, que estuvimos aquí y estuvimos tan encantados, nos atendiendo también, pues, que hemos repetido otra vez, en Nerva. Que como nos decía, más el ayuntamiento se ha volcado, nos ha hecho una serie de actividades, que todo el mundo ha encantado, conocemos Nerva un poquito ya mejor, y nada, y la hostelería, pues imagínate, encantada con la visita. Autocaravanas Casas, Las Casitas, se fundó en el 2014, y hacemos todos los meses una salida a la localidad que nos permiten estar. Ayuntamientos son más receptivos, otros no, y Nerva es que siempre nos atiende bien. Y entonces llevamos ya 10 años, que lo hace ahora, en abril, y bien, bien, todos los meses una salida, somos 8.800 miembros, 8.800, para aclararnos, autocaravana y caravana, y cada vez, cada vez más, aumentando el grupo. Le llevan mudanza porque la condición de participar en esta mudanza es aportar los 3 o 5 kilos de alimentos, en algunos casos, que es para la organización que el ayuntamiento lleva, o Cáritas o Banco de Alimentos. Embalado, por ejemplo, se recogió alimentos para los niños saharauis. Pues no cae en el 10, como es lo que yo, vamos a poner un 9 o un 9. Sí, yo pertenezco al autocaravanista Las Casitas y vivimos en este mundo con todos nuestros compañeros. Es una sociedad de personas que nos gusta ir de turismo itinerante, de localidad en localidad, conociendo su cultura, su gastronomía, todo lo que tienen para enseñar, que es muchísimo. Y en este caso, pues, hemos venido a Nerva una vez más, es la segunda que venimos, y el pueblo nos encanta, el ayuntamiento nos ha acogido muy bien, la ruta gastronómica, hemos participado en ella, estuvimos en el teatro, nos han hecho una ruta por toda la zona minera que tenés que hacer, además es riquísima en cultura y en historia, y bueno, eso es lo que se basa este tipo de turismo. Sí, la gente ha hecho en el grupo nuestro, en el WhatsApp, van puntuando qué etapa le gustó a más, qué sitio, y está ahí la cosa, está muy guay, la cosa está bonita. Muy, muy positiva y con muchas ganas de repetir. Yo en particular, con la ruta senderista que nos organizaron, porque ve eso de primera mano, con un buen guía como nos pusieron, que encima nos dieron hasta un pequeño desayuno arriba, y enseñarnos, es que es impresionante, beso de las minas, es muy bonito, la verdad. Un peña de hierro. Sí, 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 hay que, además invito a todo el que nos haya venido que venga a verla porque es impresionante. Esto es una pasada, esto es, vives en libertad, tú estás aquí cumpliendo unas normas, siempre siendo muy respetuoso, nosotros donde llegamos, cuando nos vamos, se queda todo limpio, igual o mejor que estaba, no dejamos nada, no damos ruido, pedimos, solicitamos que nos den esta, porque este tipo de turismo, por ejemplo, nosotros no podemos estar sacando mesas y sillas, salvo autorización expresa, que es lo que se ha pedido y nos la han concedido. Entonces, digamos que es una vida de hermandad, vemos muchos compañeros que nos vemos durante el año, a lo mejor los vemos cuatro veces al año, muchos son de Barcelona, de Madrid, de, yo qué sé, del Vivao, y los ves en estas ocasiones, y te da mucha alegría. Pues mira, yo soy de la sierra, aunque vivo en la costa, en Punto Hombría, pero la verdad es que Nerva, Río Tinto, y toda la zona esta de la cuenca minera, es una zona que me encanta, porque tiene unos paisajes preciosos, ves esas aguas rojas que pasan recorriendo toda la zona de la cuenca, y es precioso, de hecho, creo que hasta han hecho estudios para ver esas aguas, si tienen algo que ver con Marte, las parecidas que hay, y de hecho, el ayuntamiento nos ha tratado de una forma excepcional, ha hecho un montón de actividades para que, de senderismo, para recorrer toda la cuenca del río, como recorrer todas las cosas que tiene Nerva, que tiene, no sé, tiene mucho arte, porque hay muchos pintores famosos, importantes, que nacieron aquí, y no sé, es como una cuna de pintores, vimos el Museo Vázquez Día, el ayuntamiento, que la gente cuando llega, dice, ¡eh, la iglesia! pero al final, el ayuntamiento es un edificio muy bonito, y el pueblo noruvense es muy agradable, en cualquier momento que nos veían, nos preguntaban, ¿sois de la autocaravana? ¿y estáis aquí? ¿y qué, cómo lo estáis pasando? Y después la gastronomía también es bastante buena, no sé, lo hemos pasado muy bien, vine un año, por mi cuenta, sin estar con el grupo de Las Casitas, y a un concurso de pinturas que hubo, muy bonito, y ya después, este año, pues me apunté con el grupo de Las Casitas, y ya estamos aquí esperando venir otro año más, para conocer más cosas. O sea, que ya Nerva fija en la agenda de Las Casitas, ¿no? Hombre, espero, espero que Willy se anime a organizarlo. Y aquí estamos colaborando con Las Casitas, y estamos colaborando también con los alimentos, y en fin, y la economía del pueblo, que es bastante importante. Magnífico, ¿casta el agua? El agua hemos traído bastante lluvia, no toda la que necesitamos en Andalucía, pero algo nos ha caído. Yo me he ahorrado 10 euros, porque me ha dejado la autocaravana, ni que, limpia, limpia, limpia. ¿Qué es lo que me ha gustado? Me ha encantado la visita al ayuntamiento, tenéis un ayuntamiento precioso, nos han enseñado cómo se fundó, en fin, la historia vuestra, que también me ha gustado, que no la sabía, por cierto. Y, en fin, ha estado bastante bien. Allí el teatro estuvo genial, pero genial. La comida, me he comido todo lo que me han puesto, y me he bebido para seis días. En fin, bravo. Este mundo, porque la gente que nos gustaba el camping, empezamos con las tiendas de campaña, después con una caravana, pero la caravana tiene el hándicap de que antes era solamente para los campings. Y queríamos un poquito más de libertad. Salió ya la caravana con las ruedas y con las cosas, tiene sus pros, tiene sus contras, y nada, lo único que hay que hacer es saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Hay ayuntamientos que nos permiten un poco más, como este ayuntamiento que tiene este pedazo de área, que hay que darle las gracias a todo el ayuntamiento y a todo aquel que ha apostado por nosotros. También la libertad que te da una autocaravana, y la verdad, son caras, pero yo creo que teniendo dinero y teniendo tiempo, ya los jubilados ya tenemos casi todo el tiempo que sea, y ahí estamos. Y la verdad que es bastante bien. Hombre, cien por cien, por favor. Y yo soy de los que voy de bares en bares, y la ruta que más me gusta es la de los bares. Riotinto lo conozco de otra vez, pero no me he venido aquí a Nerva, que ha sido un fallo mío. Cuando me dijeron, vamos a Nerva, cola, ahí estaba el cola ahí apuntado. Hombre, hasta la próxima, o si no hay próxima, vengo yo con mi mujer y ya está, porque ya mío ya no viene. Bueno, empezamos con un poco de miedo, porque realmente empezaron a llegar, algunos llegaron incluso el jueves por la mañana, y la verdad que el tiempo que teníamos nos hacía dudar un poco, pero bueno, a partir del viernes a mediodía mejoró el tiempo, y yo creo que han estado tres días, bueno, le queda todavía hoy una jornada más, incluso algunos creo que se van a quedar hasta el lunes o el martes, pero como bien dices, pues yo creo que la valoración es bastante positiva. Pasó con la anterior quedada que hubo, de camper que fue hace dos meses, y justo cuando se fueron ellos, me imagino que tendrán grupos y demás, y nos damos las casitas que querían venir. Yo creo que aquí agradecer la labor de todos los técnicos del ayuntamiento, que nos habéis estado acompañando estos días, y bueno, se van, como te han dicho, con una grata impresión tanto de los edificios, como de la cultura, como de la gastronomía que tenemos, y sobre todo del trato que se les ha dispensado en el pueblo. Yo he estado con ellos desde que llegaron el jueves, en todas las visitas que han estado, y se lo he comentado, que la pena es que de la tarta de 100.000 visitantes que tiene la cuenca minera anualmente, Nerva de momento se lleve una porción minúscula. El trabajo durante estos años va a ser para intentar que el trozo de tarta ese aumente, y darle a conocer Nerva a gran parte de los visitantes que visitan la cuenca. De ahora, de hecho, mañana vamos a Diputación, porque hay unos planes de turismo aprobados, y uno de ellos, que es el que hay que ejecutar con más rapidez, es terminar el área. Se va a cerrar completamente, se va a dotar de seguridad, de puntos de luz, de wifi, y yo creo que le dará todavía un impulso más a esta zona de caravana. Ya diariamente, si pasas por aquí, es raro el día que no ves cuatro o cinco, y bueno, tendremos que conseguir eso. El objetivo a nivel turístico este año es que el trozo de tarta de Nerva sea más importante. La concentración de autocaravanas Las Casitas ha tenido un carácter solidario en su visita a Nerva, ya que se ha donado al asilo de ancianas 150 kilos de alimentos no perecederos recogidos entre los propios autocaravanistas que han participado en esta concentración, dispuestos a volver cualquier día de estos a la localidad donde se les ha acogido de una manera extraordinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!